Y por eso queremos en esta oportunidad manifestar nuestro desacuerdo por una decisión tanto de fiscales como jueces en la región de Piura donde han dado prisión preventiva para un valeroso policía que combatió la delincuencia y que en este afán de combatir la delincuencia que es uno de los problemas que tenemos en todas las regiones del país tuvo que usar su arma de reglamento y por usar su arma de reglamento siguiendo el protocolo establecido por la policía nacional le han dado prisión preventiva ¿Cómo queremos tener una policía empoderada que luche contra la delincuencia? Si el mismo sistema castiga al que asume el reto de enfrentarse a los delincuentes estamos totalmente en desacuerdo y estamos respaldando a la policía nacional para que tome acciones dentro de lo que está establecido en el sistema de administración de justicia para revertir esta situación y lo contradictorio mientras que un policía valeroso tiene prisión preventiva la funcionaria de migraciones que permitió que el ex magistrado Inostrosa fuge por la frontera norte ha sido levantada su prisión preventiva ¿Qué contradicciones, no? Alguien que está filmado en video que permitió que un ciudadano que era impedido de salir del país sea facilitado por un trabajador en migraciones se le levanta la prisión preventiva y al valeroso policía que enfrenta a la delincuencia se lo mete a la cárcel ese tipo de contradicciones son las que queremos corregir con un sistema de administración de justicia probo que recupere la confianza de la población